Un niño de 11 meses de nacido que viajaba en una camioneta falleció luego de que el vehículo protagonizara un triple choque. Esto ocurrió a la salida de la carretera Sechura-Parachique cerca al Grifo, Texas. El menor viajaba a bordo de esta camioneta roja, que era conducida por su padre Alejandro Juárez Fiestas de 35 años, quien fue trasladado a una clínica en Piura para ser atendido. El menor fue trasladado a la posta de Sechura, donde habrían certificado su muerte. Acá en el río echando combustible y escuchamos el golpe, el impacto del carro y vemos que la gente estaba tirada. Los otros vehículos que impactaron fuertemente fueron esta compactadora de basura y esta otra camioneta de color gris. Hacia el lugar de los hechos llegó la policía, para prestar ayuda a las otras personas que resultaron heridas. Además, se iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente. Las personas heridas fueron identificadas como Alejandro Juárez Fiestas de 35 años, Rosa Llovera Huertas, Teófilo Cherres Morales, Alex Juárez Fiestas, Alexia Vilches Llovera, Marjorie Vilches Llovera, Luis Llovera Huertas. Todos ellos fueron derivados a clínicas locales dentro de la provincia de Piura. El cuerpo del menor fallecido fue derivado a la morgue central en nuestra región.